Hola, soy Cristina de la página 22 sombras de colores y hoy estoy muy feliz y muy contenta de estar otro viernes más con todos ustedes. En este vídeo de hoy os voy a enseñar a realizar este maquillaje tan súper súper rosa, bonito, happy, very, very, beautiful. Es súper súper bonito, ya lo estáis viendo y cualquiera puede hacerlo, sí, sí, habéis oído bien, cualquiera puede hacerlo. Pues nada, yo te invito a que te quedes a ver el vídeo y espero que te guste mucho. Así que nada, un besito, dentro vídeo. Bueno, pues ya sabéis que vamos a pasar de esta cara a esta de aquí. Y en cuestión de minutos. Así que nada, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es hidratarnos el rostro. Yo voy a utilizar el preparador este, ¿vale? ¡Ay, qué lorcito! Y ahora nos vamos a aplicar la prebase. Yo voy a utilizar esta de aquí, la de Kiko, el tono neutral. Si no, pues cualquier prebase. Esto es lo que hará que nuestro maquillaje dure muchísimo más tiempo que nos deje una piel súper suave, lisita y súper perfecta. Así que nada, vamos a difuminarla con los deditos mismos. En los labios últimamente los tengo muy secos. Yo creo que es el cambio de temperatura, así que los voy a hidratar ahora para luego, al final del todo, aplicarme lo que es la barrita de labios. Yo voy a utilizar este bálsamo mismo de vainilla. Antes de seguir con el rostro, me voy a centrar ahora mismo en los ojos y vamos a maquillarnos lo primero. Así que vamos a utilizar una prebase, esta vez para la sombra, para los ojos, para que nuestra sombra agarre mucho, mucho mejor y nos quede un maquillaje súper, súper potente y duradero. Nos aplicamos la prebase por todo el párpado. Con este dedito, ya sabéis que es el que hace menos presión, la vamos a difuminar. Para las sombras voy a optar por unos colores, como morados, lilas y demás, porque quiero darme potencia en los ojos. Quiero que se vean unos ojos súper potentes. Así que voy a utilizar la paleta Dusk Till Down de W7. Si no la tenéis no pasa nada, ya sabéis que podéis optar por vuestros colores. Siempre tenéis que estar cómodos. Y yo de esta paletita, voy a usar este de aquí, el moradito, en la esquina. Lo voy a mezclar un poquito con este, a ver qué tal. Es la primera vez que lo voy a hacer, así que no os haré deciros cómo va a quedar. Ahora lo veréis. Voy a utilizar estos dos de aquí, que sería como un tono rojizo tierra, un moradito clarito y un moradito brilli, brilli para el párpado móvil. Pero también voy a usar este de aquí, que es como un color vainilla, por todo el párpado. Así que nada, voy a usar un pincelito de lengua de gato, que sea durito, y vamos a aplicar las sombras a toquecitos. Así que nada, voy a coger el espejito. Bueno, aunque este tiene espejito. A ver si con este se me da bien. Vamos a coger primero, y vamos a poner los colores del párpado móvil. Para todo el párpado voy a usar el color este vainilla, como ya os he dicho, pero no con la de lengua de gato. Con el pincelito voy a utilizar esta de aquí, que es un poquito más suelta. Y así, como vais a ver, lo voy a aplicar por todo el párpado. En este momento, si nos manchamos lo que es el pómulo, o la nariz, o los labios, o lo que sea, no pasa absolutamente nada, ya que ahora, cuando nos vayamos a aplicar los correctores y demás, pues lo corregimos y ya está. Esto lo que hace es unificar el tono del párpado. Vale. Pues esto lo dejo por aquí. Y vamos a coger la brochita, el pincelito este de lengua de gato, y vamos a poner primero el de brilli-brilli. Por el párpado móvil. Para pasar al siguiente color, voy a limpiar lo que es el pincelito con Chade Unswapped W7. Vamos a limpiarlo para que quede perfecto y no se transfieran los colores. Y listo. Vamos a seguir. Ahora lo que es en la esquina, si os dais cuenta, mirad, así se ve mejor, me ha aplicado en todo el párpado móvil el moradito brilli-brilli. Ahora en la esquinita vamos a ponernos el morado este, ¿vale? Y este ahora veremos si lo mezclamos, ¿vale? Vamos viendo cómo queda. Vamos a ponernos un poquito. Ahora no preocupa. Mirad. Vamos a coger otra vez el Chade Unswapped y lo vamos a limpiar. Mirad. ¿Veis la punta como está, no? Lo pasamos por aquí. Y divino. Ya podemos seguir. Ahora yo creo que lo que voy a hacer con este que era un poquito más oscuro, más marrón rojizo, ¿vale? Voy a poner un toquecito aquí, ¿vale? Entre medio de los dos colores. Y lo vamos a difuminar ahora. Vamos a ver. Se ve color como frambuesa y se llama guay. Salvaje. ¿Vale? Pues nada. A difuminar. Bueno, para no coger 30.000 pinceles, este de aquí que tiene el pelito suelto me puede servir para difuminar. Así que vamos a limpiarlo. Es magia, vamos. Es que lo deja limpio, limpio, limpio. Para seguir usándolo. Voy a coger el espejito mío. El degradado queda súper bonito. En cámara no se aprecia y parece todo un color, pero va como de más clarito. A más oscuro. Y queda súper, súper bonito. ¿Qué pasa? Que yo quiero que aquí, hasta la mitad, se note como muy potente el brilli-brille. Así que nada. Vamos a coger otra vez la prebase y nos la vamos a poner en el párpado móvil y encima, toquecito, vamos a aplicar otra vez el brilli-brille. ¿Vale? Con mucho cuidadito vamos a marcar lo que es el globo. Estáis viendo, ¿verdad? Pues aquí, a toquecitos, con este dedo mismo, vamos a aplicar el brilli-brille. Que sería este de aquí. Y ya estáis viendo, con el mirador dice el brilli-brille. Valeu, gracias. Ha sido coger el moradito más oscuro y nada, a un toquecito al final, para la profundidad que no se pierda. Ya cambia, ¿verdad? Pues ya veréis cuando me maquille entera, que meta base de maquillaje, vamos, ya lo veréis. Bueno, pues ha quedado esto súper perfecto. Vamos a hacernos ahora un súper eyeliner, pero finito y con rabillito, ¿vale? Con un poquito nada más, tampoco un ojo súper súper exagerado, pero bueno, si a ti te gusta, adelante. Yo voy a utilizar este de aquí de abón, ¿vale? De Marc, ¿dónde está? Aquí. Marc, que la punta es como si fuera un subrayador, esta de aquí, pero es súper súper finita. Vamos a ver cómo andamos de pulso. Gracias. Bueno, bueno, bueno. No está nada, nada, nada mal. Así que ahora vamos a aplicarnos lo que es la máscara de pestañas, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es utilizar esta de aquí para que se vea una mirada súper, súper abierta y aparte, el cepillito este de la máscara de MAC. Miramos hacia arriba, con la cabeza para atrás. Gracias. Bueno, con los ojos ahora mismo hemos acabado o medio terminado. Vamos a ir con el maquillaje del rostro. Vamos a barrer un poquito el rostro con la brochita abanico. La voy a mojar un poquito así, con la toallita, ¿vale? Para que se lleve todo el pigmento. Y listo, vamos con los correctores. Bueno, voy a utilizar el corrector este también de Abon de MAC. El tono... Fire. Fire, fire. O como se diga. Vale, lo voy a utilizar aquí debajo a modo de triángulo. Con patita. Después de aplicarnos los correctores, vamos a pasar a la base de maquillaje. Yo voy a utilizar la de MAC Studio Fix. Vamos a coger un poquito. Y con una brocha, mofeta. Que me súper encanta y que da el maquillaje súper, súper natural. Así que en movimientos circulares, vamos aplicando la base de maquillaje. Y ya está. Unos poquitos de polvos translúcidos, ¿vale? Estos de aquí, los que se vuelven transparentes. Yo voy a coger un poquito, ¿vale? Me lo voy a poner con una brochita. Hoy con una esponjita seca. ¿Vale? Un poquito. Y la pondré por aquí debajo para dar más luminosidad y que se selle el maquillaje. Nos vamos a quedar así, que no... ¡Qué broma! Pero sí es verdad que nos vamos a quedar así un momentito hasta que contorneemos un poco el rostro. Cogemos la brochita abanico y vamos a contornear el pómulo. Para que se vea súper, súper resaltado. Y ya está. No me quiero salir de la gama de los rosas, así que voy a utilizar lo que es el colorete este iluminador en rosa. Cogemos un poquito y nos lo ponemos por todo, todo, todo nuestro pómulo. No vea la luz, ¿eh? Madre mía, que parece que estoy súper, súper blanca, pero... Es la luz de fuera, ¿eh? Porque, vamos, yo me veo en este espejo y yo me veo morena, ¿eh? A ver, no morena del Congo, pero tú sabes, con un poquito de color. Pero eso son los labios, ya verás tú cuando me metas un color en los labios, como la historia cambia. Antes de maquillarnos los labios, que es el último paso, quiero terminar con los ojos para aplicar lo que es el iluminador. El iluminador lo voy a aplicar con un pincelito de estos redonditos, si no, si queréis, pues con este dedito. Nos lo vamos a poner por debajo del arco de las cejas. Vamos a ver si no me paso. Que últimamente no controlo el iluminador. Para el maquillaje del labio podemos utilizar un rosa nude, la gama de los tonos marrones y demás, pero yo quiero utilizar unos frambuesas. Para ello voy a utilizar el de Liber Rocher, el 152 mate. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer con esta barrita, me voy a contornear un poquito el labio. ¿Por qué? Porque esta barrita está muy, muy de pico y seguramente me salga. Entonces voy a coger un poquito y me voy a perfilar... Bueno, ¿qué os ha parecido? Habéis visto lo fácil y lo rápido que hemos hecho este maquillaje. A mí la rabia que me da es que parece que estáis viendo unos labios rojos y para nada son rojos, son más bien color frambuesa. A ver si se puede ver. ¿Habéis visto? No es nada, nada rojo, es más bien frambuesa. Vamos, y queda súper, súper bonito. Si no estáis cómodos con este color, ya sabéis que podéis utilizar cualquier color marrón, así nude, cualquier rosita, bueno, cualquiera con el que estéis cómodos. Igual que los ojos, si no estáis cómodos con el rosa y estáis más cómodos con el marrón, pues nada, adelante. Y nada, todo es dejar correr la imaginación y ser súper feliz y estar muy contento con lo que estamos haciendo. Así que nada, ya sabéis que me podéis dejar escrito por aquí debajo un comentario diciéndome si os ha gustado el maquillaje, si cambiaréis algo, si añadiréis algo o quitaríais. Y nunca más lo volveré a usar. Así que nada, ya sabéis que todo, todo me lo podéis dejar por aquí debajo. También si eres un visitante y acabas de descubrirme, yo te voy a dejar por aquí el botoncito de suscribirse para que le des. Y así puedas pertenecer a esta pequeña gran familia. Bueno, pues nada, un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.